Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar de lectura digital. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar de lectura digital. Este es mi Kindle, no lo saco nunca aquí en el canal y no entiendo por qué, porque yo lo uso muchísimo y últimamente le estoy dando bastante traya, porque llevo un par de meses leyendo bastante en papel. Yo quería hablaros un poco de la lectura digital y de cómo empecé yo y por qué empecé a leer en digital, yo que era muy reticente a leer en papel. Quisiera hacer unos cuantos apuntes antes de empezar este vídeo. El primero es que cada uno puede leer como le dé la gana, en papel, en digital, combinar los dos formatos, leer en el móvil o en el ordenador, punto, ya está. El segundo es que yo no puedo hablaros de todos los lectores digitales de libros. Yo siempre he usado el Kindle de Amazon en una versión más antigua, ahora tengo uno más moderno, pero siempre he usado ese y me ha ido de maravilla. Yo y toda mi familia, porque mi madre y mi hermana tienen el mismo lector y les ha ido estupendamente bien. Y tres, evidentemente este vídeo no está patrocinado, Amazon no sabe que existo y Kindle no sabe que existo, ni nada de nada. Son mis impresiones sobre, ya os digo, el aparato que yo uso para leer. Yo empecé a leer en digital por un problema de espacio, puro y duro. Vivíamos en una casa pequeña, tuve un hijo y ya no había sitio para acumular un libro a la semana, dos libros a la semana, comprar libros y tenerlos ahí. No tenía sitio, básicamente. Entonces, aunque yo era muy reticente a leer en digital, pues para solventar el problema de espacio, tuve que hacerme con un lector de libros digital. Este no, este es más moderno. El primero que yo tuve es el modelo básico, ¿no? Que tiene Kindle, que no tiene luz, por ejemplo. Aunque yo creo que ese modelo básico hoy en día ya sí que viene con la luz incorporada. Era muy reticente, se lo pedía a los Reyes Magos así, un poco a regañadientes, pero la verdad es que fue un formato que me conquistó. Principalmente porque la mayor reticencia que yo tenía con la lectura digital era el hecho de que yo me paso 8 horas, 9 horas, 10 horas al día delante de la pantalla de un ordenador. Trabajo con un ordenador. Yo cuando llego a casa, el portátil se tira apagado toda la semana hasta que lo enciendo para ponerlo de fondo. Porque yo no quiero ver un ordenador. Entonces, me aboblaba mucho que la pantalla del e-book fuera igual que la pantalla del ordenador. Y que de alguna manera no se separara mentalmente en mi cabeza la lectura del trabajo por el formato en el que estaba leyendo. No sé si me explico. Nada más lejos de la realidad. Yo cuando abrí, cuando conecté el e-book, me di cuenta de que era verdaderamente como la página de un libro. Hoy en día estamos hartos de ver lectores digitales, tenemos mucha más información sobre la lectura digital. Pero yo empecé a leer en e-book hace 9 años. 9 años ya. Y no había tanta información y yo no estaba familiarizada. Entonces, verdaderamente me impresionó mucho porque es verdaderamente como la página de un libro. Además, ese primer e-book que yo tuve no tenía luz. Entonces, era verdaderamente como la página de un libro. Si no había luz alrededor, no podías leer. Tenías que encender una luz. Eso me gustó muchísimo. Me solucionó el problema del espacio. Podía almacenar y almacenar y almacenar y almacenar y almacenar sin límite porque no sé en dónde está el límite de un Kindle. Yo no sé exactamente cuántos libros yo tengo aquí, pero pasa de los 100 seguro. Otra cosa que me encantó es que ya sabéis que yo soy lectora de transporte público, estoy todo el día fuera de casa y esto no pesa. Esto lo echas en el bolso y no te enteras que lo llevas. Y puedes estar todo el día fuera con él y no te enteras, no te das cuenta. Nada, no pesa nada. Y me facilitó muchísimo la vida porque además yo por aquellos entonces viajaba más de Cádiz a Madrid. Esto hacía que no tuviera que ir cargando con libros en la maleta, ni más peso innecesario porque esto no pesa. Otra cosa que me encantó del e-book es la inmediatez. Eso está muy bien cuando tenéis ansia viva. Es que veis un libro, os recomiendan un libro, le dais a la tecla, lo descargáis y punto. Está ahí. En un momento no tenéis que bajar a la biblioteca, ni a la librería, ni nada de nada. No tenéis que buscarlo. Si no está en Amazon es que no está en ninguna parte. Y eso es algo que me gusta mucho de la lectura digital. Sobre todo ahora que ves vídeos, la gente recomienda libros y dices, pues me apetece, ¿no? Me apetece leerme este libro y quiero leérmelo ya. Pues descargas y lo tienes. ¿Cuál es el mayor contra para mí de la lectura digital? El precio. Y yo creo que para todo el mundo, el precio. Una vez que nos despojamos de la idea de que es mejor pasar las páginas de un libro, sentir el olor, el tacto del volumen, que está muy bien y está muy bien pensado porque llevamos muchos años leyendo en papel. También os digo una cosa, hay que saber buscar. Yo he cambiado mucho mi manera de leer desde que leo el digital. Antes salía una novedad y quería esa novedad. Y me compraba todas las novedades. Iba a una librería y pillaba todas las novedades. Aunque me gustaran, me interesaran o no me interesaran, hubiera escuchado hablar de ellas o no tal. Me iba a la mesa de novedades. Ahora es distinto porque las novedades tienden a salir con un precio de entrada en digital muy elevado dependiendo de qué editorial edite. Por ejemplo, el último libro de Dolores Redondo. Ha salido en digital a 12 euros. Me parece una pasada. Me parece una pasada el precio en digital y el precio en papel porque el libro en papel ha salido a 23 euros y es una edición basiquísima que tampoco tiene nada. Pero bueno, yo tengo mi tope en digital en 12 euros. Dependiendo también de qué edición sea y qué tipo de libro sea. Hay libros muy voluminosos que se van un poquito más arriba. Entonces mi visión leyendo en digital ha cambiado. Ahora ya no me voy tanto a las novedades porque ya os digo, de entrada salen a un precio muy alto a no ser que me vaya a una editorial que yo sepa que tiene buen precio sino que me voy más a las ofertas. Soy una persona que se tira las ofertas. Si tenéis Kindle y usáis Amazon y sois usuarios de Amazon ya sabéis que Kindle saca todos los días el Kindle Flash que son 4 o 5 libros que salen en oferta. Pero en oferta, de verdad, 0,89, 1,89, a lo mejor los máximos son 2 euros, 2 euros y pico. Un ejemplo, si libros prestados, por ejemplo, os ha creado Ansia Viva estos días porque la habéis escuchado hablar de la novela Las Crónicas de los Cazalets el otro día salió la primera parte de esa saga familiar en Kindle Flash a 1,89. Eso no es nada. Ciruela, por ejemplo, que es la editorial que publica estos libros es carísima en digital, pero si aprovecháis y miráis todos los días las ofertas probablemente algún día os encontraréis con que el libro que teníais en la lista de deseos desde hace un montón de tiempo y que no queríais comprar sale en un Kindle Flash a 1,89, a 0,89 y eso os da la vida, os da alegría máxima. Yo por la mañana lo primero que hago cuando me estoy tomando el café, cuando cojo el móvil no es entrar en Instagram ni en Twitter ni en ninguna parte, es entrar en Amazon para ver las ofertas del día porque de verdad merecen la pena. La semana pasada, el domingo, por ejemplo, estuvo Sakura de Matilde Asensi, que es una novedad total, a 1,89. Baratísimo. Hay que esperar y hay que mirar todos los días. Otra cosa que tiene Amazon muy buena son las ofertas del mes. Durante todo el mes vais a tener un listado de libros que están en oferta, en buena oferta. Entonces, el día 1 de ese mes salen un montón de ofertas que entrarán durante todo el mes. Por ejemplo, yo el otro día compré Circe de Madeleine Miles, que está publicado por Alianza de Novelas, que normalmente está a 10 euros, la compré a 5,60, que está muy bien de precio, me muero de ganas de leerla, va a ser mi siguiente lectura. Por eso os digo, si estáis pendientes a las ofertas y no os tiráis directamente a las novedades, vais a encontrar libros muy interesantes. Yo, gracias a la lectura digital, ya que no estoy todo el tiempo viendo las, ya os digo, las novedades, me he interesado por libros y me he descargado libros que nunca pensé que llegaría a descargarme o que nunca pensé que a lo mejor me fueran a interesar. La verdad es que es una maramía, ha sido una buena manera de abrir miras y de leer más variado. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta son las editoriales. No todas las editoriales son baratas, pero hay que saber a dónde ir a buscar. Por ejemplo, si os gusta la romántica, Titania, el sello Titania, tiene, tiene una edición digital muy buena. Tiene la edición digital a 5,60 o a 5,69. Novedades incluidas. Eso está estupendamente bien. Está muy bien de precio. Es verdad que un libro en digital no es lo mismo que un libro en papel, pero algo tenemos que pagar por él. Y 5 euros me parece un precio bastante razonable, 5,60 por un libro en digital que además es novedad. Porque ya os digo que las novedades salen a ese precio. Si os va también la juvenil, sabéis también que el sello PUC, que es también de Titania, forman todos partes del sello Urano, está también a 5,69, que está súper bien. Yo, por ejemplo, el otro día me leí a la Casa del Príncipe Drácula, que está publicada por PUC, y lo compré por 5,60. Y es una novedad que acaba de salir este mes. Y me parece, ya os digo, un precio muy bueno. Y la edición está muy bien porque viene con fotos, viene ilustrada y está muy, muy chula también en digital, no solamente en papel. La verdad es que es una edición que en papel tiene que merecer la pena, pero en digital está también muy bien. Otro que también tiene los libros regalados es Juan Gómez Jurado. Mucha gente lo critica porque dicen que como es un superventa, se puede permitir poner los libros digitales así de baratos. Pero hay otros superventas, que a lo mejor venderán más que Juan Gómez Jurado, que no ponen los libros a ese precio. Me parece maravilloso. Sus dos últimas novelas, Reina Roja y Loba Negra, que acaban de salir, no llegan a los 5 euros en formato digital. 4,70 y pico. Me parece una maravilla. Y su anterior novela, Cicatriz, prácticamente las regaló. Estuvo a 0,80, 1,80. Baratísima. Es que me parece baratísima. Títulos así que os puedan interesar muy baratos. Matilde Asensi, una de las grandes de las letras españolas. Está en sus libros a 2,99, a 3 euros. Muchos de ellos no llegan a 5 euros. Sí que es verdad que Sakura, que su última novela está a 9 y pico, no llega a 10. Pero ya os digo que hace dos semanas la pudiste escoger a 1,89. Otra editorial que me gusta muchísimo y que también tiene muy buen precio en digital es Impedimenta. Podríamos pensar lo contrario, porque es carísima en papel, aunque sus ediciones merecen mucho la pena. Pero Impedimenta, por ejemplo, no sube de los 10 euros. Tiene muchos títulos a 5 y pico, a 7,99. Que creo que también son muy buenos precios si lo comparas con lo que cuesta una edición en papel de Impedimenta. Que es verdad que merece la pena. Pero no todo el mundo tiene 20 y tantos euros para desembolsar en un libro que a lo mejor tiene, no sé, 100 páginas. Otra editorial que sabéis que a mí me encanta es Expediciones Polares. He recomendado sus libros aquí hasta la saciedad y no dejaré de hacerlo porque son una maravilla. Y tienen también un formato digital que es maravilloso. Que no llega a 5 euros. Están a 4,70 y pico sus libros. Sí que es verdad que no tenéis todos los libros del catálogo, pero tenéis muchos de los libros que he mencionado aquí. Si os apetece leerlos y algunos que no he mencionado y que debería de comprarme y leer, también están a muy, muy, muy buen precio. Y por ejemplo, si queréis leer clásicos, Alba Minus, el sello Alba Minus dentro de la editorial Alba, que ya sabéis que publica clásicos, tiene formato digital a nada. Tenéis a Elizabeth Gaskell baratísima, si queréis empezar a leerlo. Y una buena herramienta, que no es quizás una plataforma que a mí me guste mucho, pero le he encontrado la utilidad en algunos momentos, es la suscripción que tiene Kindle, que es Kindle sin límite. Pagáis 10 euros al mes y podéis, es un sistema de préstamos de biblioteca. Podéis tener 10 libros, una vez que los leéis, los vais devolviendo y podéis tener hasta 10 libros en préstamos. Sí que es verdad que a lo mejor a 10 euros no le sacáis partido al mes, que yo creo que sí, porque a poco que leáis 2-3 libros le sacáis partido. Pero podéis aprovechar las ofertas que también salen. Por ejemplo, normalmente por el día del libro salen 3 meses gratis. 3 meses. Podéis fichar libros del catálogo, libros que os apetezca leer y usar esa herramienta para leer durante esos 3 meses sin gastar ni un duro. Cuando pasen esos 3 meses os hais de baja, no pagáis nada y habéis leído durante 3 meses los libros que tienen en el catálogo, que tienen libros muy interesantes. Por ejemplo, los clásicos que os he dicho de Alba están prácticamente todos en Kindle sin límite y es que podéis leer cantidad de ellos. Ya os digo, Hijas y Esposas, Elizabeth Gasker, Cranford, Norte y Sur. Bueno, Norte y Sur ha salido de oferta mil veces a cero y pico en la edición de Alba, que es buenísima. Tenéis los libros de las hermanas Bronte, de Jane Austen, hasta los libros de Harry Potter. Yo qué sé, un montón, si es que hay un montón. Entonces, a lo mejor no podéis leer novedades, novedades que acaben de salir si no os queréis gastar ese precio, pero hay libros muy económicos y muy interesantes que merecen la pena. Espero que el vídeo de hoy os haya servido de algo. He intentado hacer un poco de resumen para que esto no fuera eterno. Si queréis, puedo ir hablándoos un poquito así en vídeos posteriores de libros que tengo pendiente en digital, cómo ordeno los libros en digital, cómo los descargo, porque hay muchas páginas para descargar libros gratis legalmente, porque ya no tienen derechos de autor y son clásicos y los podéis descargar y son libros muy interesantes. Y la verdad es que si os interesa la lectura digital, podrían ser una serie de libros que podrían estar bien y que no me importaría nada hacer. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.